un crimen que no puede quedar impune editorial los irreverentes desde el mismo instante en que se confirmó la muerte violenta del candidato presidencial ecuatoriano fernando villavicencio todos los ojos se han fijado en la extrema izquierda hispanoamericana son muchos los que se benefician con ese crimen que de manera alguna estaba advertido el primer sospechoso es por supuesto el prófigo expresidente del ecuador rafael correa quien le previsó a la víctima que pronto se le acabaría la fiesta con una implacable venganza y cumplió pero no es el único la peligrosa senadora petrista pía córdoba que en su momento fue documentadamente denunciada por villavicencio tendrá que responder la viuda del dirigente asesinado doña verónica saraos aseveró que la congresista colombiana acorralada por los señalamientos que le hizo el desaparecido gracias amenazándolo de muerte no puede olvidarse que la poco elegante congresista colombiana alimentó la madre en su cuenta de twitter valga recordar que villavicencio que era un juicioso y valiente investigador presentó evidencias adicionales que dan cuenta del maridaje entre la córdoba y el amporo encarcelado en los estados unidos y testaferro en la dictadura venezolana alexa rauda la congresista colombiana negó cualquier participación suya en el magnicidio del líder ecuatoriano no es común que los determinadores de un asesinato no reconozcan en sus redes sociales la senadora petrista trató de responsabilizar al periodismo por los señalamientos que le hacen en palabras suyas por motivos que desconozco sectores de los medios de comunicación han creado una narrativa a la luz de la tragedia de la familia villavicencio en la cual me involucran afectando mi buen nombre buen nombre una mujer vinculada con el desfalco protagonizada por la dictadura venezolana que cobraba jugosas comisiones para facilitar que el régimen de chávez autorizara el pago a empresarios colombianos que fue capturada con una mula sacando decenas de miles de dólares en el aeropuerto de tengucigalpa que pactó con los narcotraficantes reincluidos en el pabellón de estraditables el apoyo a la candidatura de petro tiene todo menos buen nombre villavicencio efectivamente le resultaba incómodo a muchas personas estructuras político-criminales sus denuncias descendieron a la región evidenció que la formación de extrema izquierda española podemos liderada por el extremista pablo iglesias y su esposa irene montero actual ministra de igualdad recibió 2.6 millones de euros en contratos asignados a edo por el gobierno de rafael correa según reportó el prestigioso medio de comunicación de españa ok diario de acuerdo con el reportaje la fiscalía ecuatoriana desde diciembre del año pasado gracias a la denuncia formulada por la desaparecido villavicencio inició una investigación por el delito de peculado teniendo como base el hecho de que el régimen de correa otorgó ilegalmente contratos a favor de irene montero y del diputado pademita rafael mayoral esas dos personas están siendo investigadas por las autoridades del ecuador la justicia colombiana no va a hacer nada en contra de córdoba la sala de instrucción de la corte suprema se encargará de continuar asegurándole la impunidad sus vínculos con sac su evidente enriquecimiento ilícito el lavado de dólares y el asesinato de villavicencio no le aclararán ninguna consecuencia judicial en colombia pero con lo que no contaba cordeo a correa y demás es que el fbi entraría a la investigación en ese inesperado escenario las cosas se ponen a otro precio ojalá no reaccionen asesinando a más personas sobre todo aquellas como la viuda de villavicencio que han tenido el valor de señalar con nombres propios a los posibles determinadores del magnicidio y